...americana y europea, asiática, un poco de todo. ¿Cuándo es esto, Che? ¿Cuándo empezás? A partir del miércoles que viene, dos miércoles, el 14 y el 21. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. ¿Dónde? En Daín, Usina Cultural, que pueden... Ah, Usina Cultural, hermoso lugar. Es en... A la vuelta donde está Radio 10. Exactamente. Hermoso lugar. Es una experiencia muy... Costa Rica, Costa Rica... Nicaragua y Tames. Nicaragua y Tames. Pero claro, hermoso. ¿Qué está pasando con... ¿En dónde anda la grinta? El sábado, están en Bariloche, el... Preciosa sala de Bariloche. Bariloche, el sábado. ¿Visa de la Angostura cuándo es? ¿Visa de la Angostura mañana? O sea, ya jueves hoy en Villa de la Angostura, algunas mujeres a las que le cagué la vida... El actual de Villa de la Angostura. ¿El viernes, en dónde? En San Martín de los Andes. ¿Qué bar... qué bello? ¡Qué gira, hermoso! Yo me voy. Yo voy a ir a la sábado. ¡Aprovechá! Atate el sábado a Bariloche. ¿Y Bariloche y el domingo es qué él? Divino. Bariloche me dijeron que el teatro Bariloche es... Sí, porque es nuevo. El 22 de mayo... El nuevo. Sí, querido. Vuelve a Nazarena con los locos Grimaldi. ¿Dónde, Negrito? En el teatro ahí en Tigre, en el Paso de... En el Nini Marshall. En el Nini Marshall. ¿Cuándo, Negro? El 22. ¿Con Nazarena? Sí, con Nazarena. ¡Vamos, Laza! ¡Vamos, Laza! Me gusta, me gusta. Y después yo voy a estar... Tengo un choreíto en... ¿Cuándo? Un choreíto. Anterior a eso, porque un compromiso que... Que tenía. En el teatro, en el Casino de Goya, Corrientes. Ajá. El Casino de Corrientes Capital y en el Teatro Sarmiento, el Teatro Montoya de Posadas. ¿Cuándo es esto, Negro? Con un espectáculo intitulado Sobras de Arte. ¡Sobras de Arte! Eso es 16, 17, 18. Pero, vuelvo a recordar, 22 de mayo, el Teatro Nini Marshall. Me alegro mucho. Vuelve en Nazarena. Un aplauso para el Nini Marshall. ¡Vamos, Laza! Le va a ir espectacular. Coquito está, y nos vamos al corte rápido. Coquito está, en el Teatro Podestad, viernes, en La Plata, hermoso teatro, el viernes. Exactamente. En el Posta, Posta, Teatro Podestad. Yo lo quiero ver de nuevo, porque lo quiero ver y me encantó. Me dio el honor. Y lo quiero ver... ¿Cómo no? Dos veces. Y el sábado estás en el Nini Marshall de Tigre. El sábado en el Nini Marshall de Tigre y el domingo en Marlos. Bueno, dos minutos y seguimos. Atención, falta un montón. Y yo voy a elegir uno de los cuadros que trajo Pocho. ¿Están ahí los cuadros todavía? ¿Están ahí? Ah, ya los sacamos. Vos los vamos a poner luego. Poco a poco nos vamos acercando al Mundial y todos tenemos nuestras cábalas. Mirá las que tienen los muchachos en la Casa del Incha. ¿Qué te haces, mi cabellón? Casa del Bambi. La Casa del Incha tiene que tener mística y sus cábalas. Acá voy a colgar el cuadro cuando salimos campeón del mundo. Y la medalla, por supuesto. Yo felicito, yo me voy a tomar soda. Sigan, sigan la joda ustedes dos. Dale. Participate en la Casa del Incha, una casa pensada por Sodimac. Y yo, que el cabellón y el Bambi para vos. Comprando en Sodimac. Participás por miles de premios instantáneos y un asado con estos tres monstruos. Métete en la Casa del Incha.com y entérate de todo. Si sos un verdadero hincha, compras en Sodimac. Pon uno al costado de cada uno, Tuchito, si los vemos, nada más. Eso, quería verlos los tres. Si se podía, nada más. Gracias, muchachos. La lujuria, la soberbia y la pereza. Onda, te presento la nueva CRF250L. Lo importante era que no lo sacáramos, nada más, pero ya está. Te presento la nueva CRF250L. Todo el espíritu de la CRF, perdón, ahora en tu moto de todos los días. Conocela, mirá. Llegó el momento de nuestros amigos de Mervic Sport Energy y aquí lo tengo. Búscalos en los mejores gimnasios de la República Argentina y si no, decirle a tu gym que nos llame y nos escriba al Facebook. Mervic Sport Energy es la marca de suplementos deportivos más importante del país. Mirá. Todo eso que te hace falta lo encontrás en Musimundo. Llévate cocinas, smartphones, microondas, consolas de juego y mucho más con promos de todos los bancos. Mirá. Cuando equipás tu casa, equipás tu mundo. Llévate este celular Samsung Galaxy Trend en seis cuotas sin interés de 499 pesos con 85. Con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Y además, haces tus compras online las 24 horas en Musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Sí, quiero agradecer a la gente de EpiLife que me deja la piel suave, depilada. Comunicate al 0800-888-DEPI. Aftas y llagas, pero no aguantarte más el dolor. Oralzone controla la inflamación, combate la infección y facilita la cicatrización de aftas y llagas de forma rápida y efectiva. Mirá. Oralzone, tu boca lo pide a gritos. Oralzone alivia las molestias producidas por aftas y llagas y ulceraciones bucares. Por su acción analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana. Alivia el dolor y facilita la cicatrización. Oralzone, tu boca lo pide a gritos. Ahí está, me parece que me voy a caer con la pereza, que es el rojo y verde, es el final. Está lindo la pereza, está con una seta ahí durmiendo. Me gusta.